Continuamos, queridos amigos de BTV, nuestro invitado esta noche es el embajador Milos Alcalay y estamos analizando pues estas últimas movidas de Maduro frente a la metida de pata del presidente Lula frente a las metidas de pata también del presidente Petro pero también a la luz de lo peligroso que resulta para Venezuela esas relaciones cercanas con Hamas, con Hezbollah y tienes la palabra Milos porque te interrumpí cuando ibas a hablar de eso al final del negro pasado Sí Carolina, ciertamente uno de los temas que preocupa es la dimensión extracontinental Hace poco en la primera parte hablábamos de los servicios de inteligencia pero los servicios de inteligencia son precisamente para detectar unas acciones frente al terrorismo frente al narcotráfico, frente a la corrupción pero si tus relaciones son precisamente con aquellos que tienen la responsabilidad o la irresponsabilidad de haber hecho de América Latina un epicentro para llevar adelante estas fuerzas terroristas bueno, hace de Venezuela un trampolín o una puerta grande que ha preocupado a muchos países de la región nosotros estamos en el hemisferio americano, no estamos en el Medio Oriente nosotros no somos un emirato, nosotros no formamos parte de la geopolítica del Medio Oriente y además nuestra tradición nada tiene que ver con el Medio Oriente Absolutamente, y cuando uno ve las posiciones militantes que ni siquiera países árabes tienen frente a Israel por ejemplo, que tú tienes que, con los acuerdos de Abraham, una serie de países sin hablar de países como Marruecos o países como Egipto o países como Jordania que tienen buenas relaciones, nosotros rompemos relaciones ya hace más de una década con Israel en un conflicto en el que nosotros siempre habíamos tenido durante toda la historia de Venezuela un papel de equilibrio hoy nuestro papel es relaciones con el Hamas, relaciones con el Jezbollah y eso no es el ámbito histórico no solamente de Venezuela, sino de una América Latina que fue uno de los continentes que dio el respaldo a la creación de los dos estados la adopción de la política de partición y del reconocimiento al Estado de Israel de manera que es como antinatura estamos ni siquiera durante la época de Marcos Pérez Jiménez hubo una posición anti-israelí Marcos Pérez Jiménez, independientemente de lo que se puede tener mantuvo una relación en Naciones Unidas de Reconocimiento a Israel y después de varias décadas, de 77 años del nacimiento del Estado de Israel bueno, hemos optado más bien de aliarnos con grupos como el Hamas o como el Jezbollah y no con los países árabes, nuestros socios del OPEP que han visto los aportes hacia la creación de un Medio Oriente de paz y de estabilidad claro, Milos, pero es que además eso es una preocupación gigantesca porque aquí tenemos relaciones con toda la escoria del mundo o sea, estás Hezbollah, estás Hamas, o sea, grupos terroristas grupos de narcotraficantes después tenemos relaciones con países donde hay regímenes totalitarios como Bielorrusia, como Rusia, como Corea del Norte o sea, eso es lo que queremos para Venezuela para allá es hacia donde estamos transitando sí, y aparte de eso que nosotros no tenemos nada tú lo decías antes, nada en común con una cosa, yo no digo no tener relaciones diplomáticas pero tener unas relaciones de dependencia tener unas relaciones de mimetizarnos en un mundo que es extraño donde Venezuela no tiene ningún sentido todo lo que es la tradición interamericana todo lo que es la tradición bolivariana inclusive en el buen sentido de la palabra de constituir en nuestra patria latinoamericana un modelo de unidad en la diversidad bueno, lo estamos perdiendo por una serie de visiones que nos acercan a Corea del Norte o nos acercan a China nos acercan a Rusia por eso digo, una cosa es tener relaciones diplomáticas y otra cosa es tratar de ubicarnos en un mundo geopolítico en el que no tiene nada que ver Venezuela con esa dimensión por supuesto y quería tocar contigo otro tema porque tú lo tocaste de soslayo en el segmento pasado que dijiste que la diplomacia ha cambiado y que ahora es como mucho más activa o sea, antes decía que cuando te iban a hablar de un embajador, un embajador era una persona que no hablaba ni de más ni de menos que no se quejaba que porque eso era diplomático sin embargo eso ha cambiado totalmente yo creo que una de las condiciones es el cambio de la diplomacia le exige antes lo comentaba contigo en algún momento antes el diplomático no opinaba porque tenía que ser pura cortesía protocolo hoy no hoy el diplomático está obligado a defender la posición política los principios y los valores del Estado que él representa y eso significa hablar claro y raspado y eso significa muchas veces pisar callos claro, no se trata de buscar conflictos pero hay formas y hemos tenido algunos embajadores estrella aquí en Venezuela en donde sin alejarse de los principios y valores establecen un aporte pero es que además no son solamente los plenipotenciarios los embajadores hoy en día hemos visto en el mundo como las organizaciones no gubernamentales comienzan a formar parte importante hoy no hay un tema de Naciones Unidas que se toque sin escuchar cuál es la posición de las ONG claro hoy el papel y aquí al revés estamos tratando de aprobar una ley que descabeza que elimine a las ONG y a la sociedad civil la diplomacia parlamentaria cada vez es más activa y hoy estamos tratando de coartar y de limitar a los parlamentarios a través de mecanismos produlentos pero son parte de una diplomacia mundial o regional hoy en día es absolutamente imposible pensar que tú puedes hacer con los medios de comunicación social lo que se ha hecho en Venezuela porque hay acuerdos hay principios hay testimonios de que el Estado de Derecho tiene la constitución nuestra lo consagra la libertad de expresarse y no de cerrar estaciones de radio o de cerrar periódicos o de ocupar espacios de medios de comunicación de manera que eso es la realidad hoy en día no depende solo de Miraflores ni depende solo del Plan Alto ni depende solo de la Casa Nariño sino que tiene que buscar por eso decía en el primer segmento con lo de Lula no es lo que Lula quiera hacer tiene que sentarse con Alckmin que es su vicepresidente que tiene que ver con los empresarios brasileños de la FIES la Federación de Industriales del Estado de San Paulo que tiene que ver con los medios de comunicación social de su país y esa es la verdadera diplomacia hoy la búsqueda de un equilibrio en el cual por supuesto los gobiernos tienen a sus representantes pero esos representantes no es que tienen una patente de corso como el embajador Benedetti de hacer lo que les da la gana gracias Milos por habernos acompañado esta noche gracias a ti Carly un abrazo despedimos al embajador Milos Alcalá y a ustedes amigos los espero el próximo domingo a las 7 y media de la noche cuando continuaremos armando el rompecabezas en que se nos ha transformado nuestra querida Venezuela soy Carolina Jaime Brangé desde Santiago de León de Caracas Venezuela el próximo domingo y Gracias por ver el video.